Hola que tal mis amigos de Un Paísa Viviendo en el Gabacho, pues en esta ocasión les traemos una receta de lo que viene siendo burritos de Winnie, unos burritos muy deliciosos que hay en Ciudad Juárez son muy famosos, son muy buenos para los niños y me trae muy buenos recuerdos de mi infancia de cuando yo estaba chiquillo, mi papá Carlos, un saludo para él ahí en los moches de Sinaloa se va a acordar muy bien de lo que estoy hablando, ya que él me mandaba todos los domingos que íbamos a vender en los tianguis, desayuné con una señora que se llamaba María no sé en qué estado se encuentre ella, pero donde quiera que esté que Dios la bendiga me acuerdo que me hacía unos burritos de este guisado de Winnie, muy delicioso, que no lleva nada de picante es ideal para los niños chiquitos y pues vamos a empezar a hacerlo rápidamente pues mis amigos para empezar con nuestra receta simplemente vamos a guisar nuestra cebolla, una cebolla entera se va a ocupar una cebolla entera, vamos a ocupar 3 kilos de lo que viene siendo los Winnie vamos a guisar nuestra cebolla y a continuación vamos a guisar los tomates pues mis amigos una vez que tengamos nuestra cebolla cristalizada y nuestros 4 tomates listos vamos a agregar la sal, esto es lo que vamos a agregar de sal, media cucharada, por qué tan poquita sal? les explico, la salchicha lleva o el Winnie lleva mucha sal en su proceso de elaboración así que no vamos a necesitar mucha sal vamos a agregar ajo, poquito ajo simplemente vamos a bañar la parte de la cebolla y del tomate, nuestra verdura vamos a revolver para que se diera un poco más y en este momento vamos a agregar nuestros 3 kilos de Winnie o salchicha como se que quiera decir también vamos a agregar lo que viene siendo nuestro puré esta lata, es una lata grande contiene aproximadamente 822 gramos de puré y vamos a revolver vamos a revolver, revolver, revolver vamos a dejar en la estufa a un fuego lento por media hora y nuestro guisado de Winnie va a quedar listo pues mis amigos ya quedó nuestro guisado de Winnie si gustas enfocarle por acá mi amor para que vea la gente como queda ya está hirviendo, ya está cocidita la sachicha o el Winnie la sachicha es muy conocida cuando ya está lista porque se infla y pues vamos a hacernos un burrito de Winnie vamos a echarle frijolitos abajo así de esta manera y vamos a echarle nuestro guisado de Winnie obviamente al burrito vamos a echarle nuestro guisadito de Winnie y vamos a echarle avocatito así de esta manera así me lo daban amigos hasta aquí y pues ya hacemos nuestro burrito una chulada pues ya lo saben mis amigos una receta más ideal para los reyes de la casa un saludo para mi papá Carlos un saludo para mi hermana ya sabes que es serio en las niñas algo que no pica burritos de Winnie su amigo Fabian un paese bien en el debacho hasta la próxima hasta la próxima Gracias.